Cuando supe la noticia que Shekel estaba en el hospital Y que era posible que sus pies tendrían que cortar Mi corazón se entristeció y me dio ganas de llorar Mi corazón se entristeció y me dio ganas de llorar No te preocupes mi hermano, esto afirma mi verdadera Que yo sigo confiando en las malas y en las buenas ¡Aleluya! Yo estoy siendo aprobado A Dios siempre le doy la gloria Y aunque pase lo que esté pasando Estaré en victoria Confirmaron la noticia después de días en el hospital Que ella era un pecho que el pies tenían que cortar Mi corazón se entristeció y me dio ganas de llorar Mi corazón se entristeció y me dio ganas de llorar Yo estoy siendo aprobado A Dios siempre le doy la gloria Y aunque pase lo que esté pasando Estaré en victoria No te preocupes mi hermano, esto afirma mi verdadera En que yo sigo confiando en las malas y en las buenas Me gusta verte animado No importa cual reza mi prueba Sé que tu fe no ha menguado Afirmo que mi fe es verdadera Ay, la fe verdadera muere al Señor No dejo de cantarle a mi salvador Ay, la fe verdadera muere al Señor No dejo de cantarle a mi salvador Me gusta verte animado Me gusta verte animado No importa cual reza mi prueba Sé que tu fe no ha menguado Afirmo que mi fe es verdadera ¡Así es!